¡Chau! Había ustedes en Uruguay muchas empresas, pero acá en Estados Unidos tendría un significado mucho más importante, porque además de conseguir descuentos en varios comercios adheridos, sería una tarjeta de identificación, una tarjeta de identificación que llevaría también, además del nombre, además del número de senta, del pasaporte, también la foto del uruguayo. Podríamos hacer letras muy chiquititas con fines comerciales, pero que les serviría fundamentalmente a los compatriotas, a todo tipo de compatriotas, esta tarjeta de identificación al momento de circular por la calle, alguna cuenta del banco, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de iniciativas nunca se realizaría sin el apoyo, obviamente, de la comunidad, de las estructuras institucionales de la comunidad, léase Cámara de Comercio, léase Richie News, sea la que sea. Pero también fundamentalmente pasa el apoyo que ustedes realicen al título individual. Ahora estamos tratando de recaudar fondos para conseguir la impresión de las primeras mil o dos mil tarjetas. Estamos hablando con empresas comerciales a través de la Cámara de Comercio, así como con otras instituciones comerciales uruguayas y estadounidenses, con el fin de que se vayan adhiriendo. Pero lo más importante es conseguir una tarjeta de identificación para los uruguayas de la Florida. Eso lo quería compartir con ustedes.